El ingenio artístico de Júber López se funde con llantas, neumáticos y la asesoría de gestores del Centro de Desarrollo Empresarial del Sena en Neriño, que crearon Ecovacs Factory, una empresa dedicada al diseño y creación de bolsos con contenido ambiental, que utiliza llantas como materia prima. El proceso con neumático reciclado surge a través de un viaje que hice al exterior y me di cuenta o aprendí de otras culturas acerca del reciclaje, entonces me pareció muy chévere aplicar estas nuevas tendencias a mi proyecto de grado. Luego de graduarse como diseñador gráfico de la Universidad de Neriño, en la mente de este emprendedor quedó sembrada la idea de tener su tienda de bolsos de contenido ambiental y luego de un viaje al exterior, en donde conoció culturas que protegen el medio ambiente, tomó la decisión de acercarse al Sena para experimentar con materias primas y hacer su emprendimiento una realidad. El aporte de Fondo Emprender fue de 99 millones, nosotros invertimos todo eso en lo que es capital de trabajo, maquinaria, para poder hacer un aporte tecnológico y mejorar la calidad de los productos. Gracias a esto ya tenemos un producto certificado y tenemos un producto aceptado en otros países. Desde el 2015 que llegó Lluver a la unidad de emprendimiento, tuve el acompañamiento para la asesoría en el plan de negocios para ayudarle a formular el plan de negocios, lo acompañamos en todo el proceso de puesta en marcha y en este momento se encuentra en el programa de fortalecimiento empresarial. Durante los dos últimos años, estadísticas de impacto económico del Fondo Emprender indican que se han asignado más de 5 mil millones de pesos a 57 planes de negocio formulados por emprendedores en el departamento de Nariño. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!